El hombre que le gusta hacer las cosas en sus propios términos, pero... ¿Hay quien bromea? ¿Con quién bromea? John Laroni es horrible, lo sabemos. Mientras salga de trabajo más rápido, mejor. John, I appreciate you giving me management advice. Que tú me des ese consejo. This is coming from someone who didn't do all that well on WrestleMania, if you really call it. A través de alguien que no hizo las cosas en WrestleMania, digamos, en WrestleMania, que te olvidaste de la roca. Oye, gracias por verlo. Ahora, la derrota y victoria en WrestleMania, hace chitoso. Mike Baird perdió contra Hulk Hogan, Baird Hart, Shawn Michaels, su hijo y su mamá, también peleó y perdió contra Hulk Hogan. Hablamos de el presente del futuro. Hablamos de el domingo. ¿Podrán detener a este gigante? Dentro de una jaula de la serie de este domingo. Por favor, no vayas a correr y salvar a Kofi Kingston en este domingo. Entonces, salvar a Kofi Kingston en esta lucha final. Este domingo yo tengo a mi show de una jaula y me encargo de mis asuntos. Kofi y yo hablamos y él se me encarga de sus asuntos esta noche. Y hablando de arreglar los asuntos, usted necesita arreglar los asuntos con la orinares. Probablemente usted piensa con eso de que le afectaron la cabeza a Donald Trump y robarle esas palabras porque las palabras están despedidas. Todos sabemos que pertenecen a Vince McMahon. ¿Qué le parece a usted si las usa esta noche? Gracias. Voy a poner eso en consideración. Señor McMahon, yo sé lo que dijo sobre los abogados, que son fracitos, pero técnicamente hablando, yo solamente practico las leyes. No one likes a sycophant. No one has any respect for a man who actually pucker up and kiss another man's behind. ¿Qué pesa el tracito de otro hombre? No offense. No quiero ofenderte. Ay, esto se pone feo. La historia lo delata.